Gran Vía Abajo En Madrid, España Entro en todos los bares Pa' tomar cañas Luz con mi ropa de cowboy Botas tejano, pantalón Lazo y sombrero Que he comprado hoy Me balanceo Mirada fija, duelo al sol Nadie diría Que hay problemas con el alto En la frontera con balasaña Una nube del bourbon me acompaña Y viajo ajeno A toda realidad Inclinado sobre la barra Intento alguna pose extraña Y echo de menos aquel revolver De una época aún más infantil Vaya un día desgraciado La diligencia ya se ha ido El camino nuevo derrotado Y mi revolver ha vuelto a fallar La diligencia ya se ha ido En laidy, mi revolver ha vuelto a fallar No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no